Bienvenidos a este espacio de luz, a este nuevo encuentro con la luz. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va la semana? Me imagino que quizás enfrentando alguna dificultad, alguna situación desafiante. Vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy, a ver por qué nos pasan esas cosas, qué son los desafíos, qué representan para nosotros y cómo podemos convertir cada desafío en una oportunidad. Vamos a comenzar, si les parece bien, como siempre lo hacemos por el principio, por lo más importante, que es conectándonos con nuestra fuente, nuestra esencia, yendo al origen de la vida, dentro de nosotros, dentro de nuestro propio corazón. Y desde allí vamos a reforzar nuestra protección y nuestra purificación, también como siempre lo hacemos. Los invito entonces en este momento a que se sienten cómodamente, enderecen su columna vertebral y una vez que estén en una posición cómoda, simplemente tomen una inspiración profunda, exhalen suavemente y cierren sus ojos. Vamos a seguir respirando, de forma rítmica y pacífica. Con cada respiración nos sentimos más y más relajados, tranquilos, serenos. En este momento dejemos toda preocupación, hagamos a un lado toda responsabilidad. Entreguémonos completamente a este momento. Estando plenamente presentes, alertas, despiertos, activos y completamente unidos a la única universal conciencia, Yo Soy. Elevamos nuestros corazones, en alabanza y adoración a tu presencia, Amado Dios, Padre, Madre de toda vida, Todopoderosa y omnipresente luz del universo, Infinita conciencia universal una, Fuente suprema de toda vida, Yo Soy. Arrodillados en lo más profundo de nuestros corazones, Reconocemos el bien y la luz divina, Presente en toda vida, Y asumimos nuestro lugar, En el gran plan y propósito divino, Sirviendo a la luz, En el cuerpo de la fuente suprema, Yo Soy. 4 7 7 8 9 10 10 13 15 15 Bueno, 19 18 18 19 Visualicemos la luz dorada de nuestro Dios Padre Madre Proyectándose en una presencia solar dorada y radiante Justo encima de nosotros Nuestra amada presencia yo soy Que nos envuelve en su abrazo de luz Y proyecta una corriente de luz y vida hacia nosotros Anclándose en un sol radiante de luz En el centro de nuestro corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Veamos como la luz de la presencia Comienza a fluir por el torrente sanguíneo Llenando los pulmones Y los órganos internos Los brazos Las piernas Elevándose por la columna vertebral A la vez que fluye por todo el sistema nervioso Y llega hasta la cabeza Llenando el cerebro físico y la mente De pura luz dorada Resucitando la eterna memoria divina Y la clara y serena comprensión Y la comprensión y conciencia ascendida De nuestro ser divino Digamos en voz alta Yo soy luz Pienso luz Siento luz Veo luz Veo luz Oigo luz Hablo luz La luz me protege Me ilumina Me sana Me provee Y me sostiene Amo y bendigo la luz Y habito en la luz por siempre Inhalemos Y suavemente exhalemos Yo soy la presencia y el poder Que dirige, controla y gobierna mi vida Y todas mis actividades Yo soy la presencia y la inteligencia Que inspira cada uno de mis pensamientos Sentimientos Palabras y acciones Yo soy la presencia y el amor Que me impulsa hacia adelante y hacia arriba Sirviendo a la vida en el momento perfecto En el lugar perfecto Y siempre en perfecto orden divino Yo soy el poder consumidor y liberador del fuego sagrado Limpiando y purificando mi naturaleza inferior de toda discordia y negatividad Liberando mi mente Elevando mis sentimientos Borrando mis memorias dolorosas del pasado Y purificando mi cuerpo físico de toda impureza Yo soy el poder de Dios todopoderoso Envolviéndome y sellándome En una protección invencible Que es mi armadura y manto de luz resplandeciente Así lo digo Así lo acepto Y así es Por el más sagrado nombre de Dios Yo soy Yo soy vivo Alerta Despierto Activo Y completamente unido Con la única conciencia universal Aceptando plenamente Esta mística unión Mi mente Cuerpo Mundo de sentimientos y asuntos Ahora se alinean fácilmente Con la perfecta voluntad de Dios Firmemente anclado Dentro del gran silencio Y a través del poder del sagrado santo aliento de lo divino Yo soy la plena vibración de esta unicidad Yo soy la plena vibración de esta unicidad Yo soy la plena vibración de esta unicidad Y se ha convertido en mis representativa ola crisis C nepache Acto Tomemos una inspiración profunda Exhalemos suave y lentamente Y volvamos a abrir los ojos Nuevamente bienvenidos a todos Bienvenidos a este espacio de luz Y esta tarde voy a compartir con ustedes Unas palabras de Juan el Amado Publicadas en las cartas de Yambala A través del Puente a la Libertad Espiritual El 23 de abril de 1993 Y voy a aprovechar estas palabras de Juan el Amado Para que nos inspiren y nos traigan Un poco más de luz respecto De un tema que vamos a tratar Que voy a compartir con ustedes esta tarde Y que creo que nos va a tocar a todos Porque se refiere justamente a esas dificultades Que quizás estamos atravesando en este momento en nuestras vidas Me imagino que todos los aquí presentes En la sala virtual en este momento O todas las personas que en algún momento ven el video De la grabación de esta actividad Están atravesando en este momento Alguna situación difícil Algún desafío Algo en sus vidas Que quizás los tiene un poco intranquilos O que sienten que hay cosas que tienen que resolverse Para estar mejor Para sentirse mejor Para ser más felices Para disfrutar más de la vida Me animaría a decir que Todos estamos en ese lugar ¿Podrá haber alguna excepción? Es posible Si alguien es la excepción Y en este momento todo está perfecto en sus vidas Todo está bien Todo está resuelto Están felices Completamente Están mejor que nunca Bueno Excelente Brindemos por eso Disfrutan del momento Por cierto Porque a veces llegamos A pasar por esos momentos de la vida Donde todo parece estar bien Y puede ser que duro en tiempo Y sí En algún momento Van a venir los desafíos Van a venir las dificultades Van a venir Esas situaciones Que nos presenta la vida Y que nos ayudan A crecer A superarnos A ser mejores A sacar más De todo lo bueno que tenemos para dar Y por supuesto No es con la intención De arruinarles El buen momento que estén pasando A quienes lo estén pasando En este momento Si todo está bien Para nada Les vuelvo a decir Disfrútenlo Sean felices Pero ¿saben qué? Aprendan En este momento A donde todo está bien Vean la vida Desde otro lugar Que les permita El día que lleguen Las dificultades Y los desafíos Poder enfrentarlos Con la misma Felicidad Paz Y armonía Con la que están viviendo hoy Y que esos desafíos O dificultades No representen Un problema Que no sean Un problema Sino todo lo contrario Que sean Más oportunidades Para disfrutar De esta vida Y para el resto De las personas Quizás la mayoría De todos Nosotros Que quizás Estemos pasando En este momento Por una situación Difícil Bueno Vamos a ver Si estas palabras De Juan el Amado Nos inspiran Un poquito ¿Cómo están recibiendo La transmisión? Elizabeth dice Que se corta un poquito Espero que sea Una situación Del internet local Y que no sea Algo en todas partes Gracias Rosa Aurora Gracias Nereida Gracias Ara Excelente Elizabeth Paciencia Entonces Hay una situación Con tu internet local Y esperemos que se resuelva O que puedas cambiar La conexión O hacer algún ajuste Bien Juan el Amado Nos dice Amados chelas Todo crecimiento espiritual Sucede en ciclos Saben lo que es un ciclo ¿No? Así como cuando uno va al colegio O a la escuela Que empieza un año Comienza el ciclo lectivo Entonces todo ese ciclo Durante ese ciclo Uno va pasando Por distintas etapas Hasta que el ciclo termina Viene un descanso Y empieza otro Bueno Cuando recién decía Que la mayoría de nosotros Debemos estar Con alguna dificultad O alguna situación desafiante En este momento Es porque Debemos estar En alguno de esos ciclos De crecimiento y expansión Y si hay alguien Para quien Todo en la vida Este perfecto Todo sea felicidad Todo sea perfecta Armonía Y todo esté tranquilo Quizás Estén pasando Por ese momento Por ese periodo De tiempo De descanso Entre un ciclo Y otro De vacaciones Por así decirlo No vacaciones De los problemas No me gusta esa palabra La palabra problema Tiene una connotación negativa Como si fuera un castigo Como si fuera algo Que ni siquiera No sé Merecemos tener Como si la vida Nos estuviera imponiendo Un problema Que nosotros No pedimos Y no merecemos Y no tenemos Por qué estar pasando Por esta situación Por eso esa palabra Ahora no la uso Uso la palabra Oportunidad Por supuesto La oportunidad Viene como un desafío Se presenta Con una dificultad Si no hay dificultades ¿A dónde está El crecimiento? Todos ustedes Habrán ido al colegio ¿Verdad? O a la escuela Y cada día Que se presentaban La maestra El profesor O el maestro Les presentaba Un problema Una dificultad Algo que tenían Que resolver Al principio Los problemas Eran relativamente Sencillos Si los vemos Desde donde estamos Ahora Dibujar una letra Dibujar un número Y repetirlo Cien veces Y hoy Quizás pensamos Ojalá mis problemas Hoy en día Fueran solamente Dibujar una letra Qué fácil Sería la vida ¿Verdad? Pero en ese momento Que estábamos En primer grado Dibujando una A Una B Una C En ese momento Nos resultaba Difícil Era un desafío Era una dificultad Nuestra mano No respondía Como nosotros Hubiéramos querido Y teníamos Que volver A hacer la letra Para que nos saliera Mejor Una y otra vez ¿Se acuerdan de eso? Quizás ni se acuerden Por todo lo que tuvieron Que pasar Para hoy Saber leer O saber escribir Pero si Pasamos Por esas situaciones Que fueron Desafíos Que fueron dificultades Que nos Ayudaron A crecer A ser mejores A desarrollar Nuestras capacidades Entonces Nuestro crecimiento espiritual También Viene En ciclos Ciclos A donde Comienza Un nuevo Periodo Una nueva etapa Un nuevo ciclo Con un nuevo desafío Una nueva cualidad divina A trabajar Y entonces Comenzamos A entrenarnos En esa capacidad Comienzan A aparecerse En nuestra vida Los obstáculos Las dificultades Los desafíos Y en el esfuerzo De superar Esos desafíos Vamos Desplegando Esas cualidades Y esas capacidades Que quizás Llevamos dentro Latentes Como una semilla Que necesita crecer Para desarrollar Todo el potencial Que hay adentro Y así Y así vamos Aprendiendo Nos vamos Volviendo Más inteligentes Más despiertos Más activos Tenemos Más recursos Más capacidades Y llegamos A fin de año Y estamos Mejor preparados Que cuando empezamos Entonces Pasamos la dificultad El desafío Quizás Lleva días O semanas O meses O a veces años Pero cuando lo pasamos Terminamos Ese aprendizaje Espiritual Esa etapa De vida Comienza entonces Un periodo De descanso A veces Muy breve A veces No terminamos De resolver algo Y ya aparece Una dificultad nueva También pasa eso Porque Los tiempos Están muy acelerados Y eso también Es algo normal Así que No se asusten Si eso pasa Dice Juan el Amado Ustedes Nuestros chelas Por algún tiempo Han estado actuando Como los recipientes Y transmisores Y transmisores De la luz Trabajando siempre Desde el más elevado Nivel de conciencia Posible Es decir Nosotros Recibimos luz Y transmitimos luz ¿Cuántas luz recibimos? De acuerdo a nuestro Estado de conciencia Nuestro estado de conciencia O nuestra conciencia Por así decirlo Es un recipiente Como una copa Como esta copa ¿Cuánta agua puedo cargar En esta copa? Bueno Depende del tamaño Si tengo una copa más grande Puedo cargar más agua Si tengo una copa más pequeña Menos agua Las dos Las puedo llenar O sea Nosotros podemos Llenarnos de luz Hasta el tope De nuestra conciencia ¿Cuánta luz Podamos atraer Magnetizar? Depende del tamaño De nuestra conciencia Y a medida que vamos avanzando En nuestro camino espiritual Esa conciencia Se va expandiendo El tamaño De nuestro recipiente Se va haciendo Cada vez más grande Y somos capaces De recibir más luz Y por lo tanto Irradiar más luz Sigue diciéndonos Juan Vuestro entendimiento De la ley cósmica Y el divino principio Incrementan El nivel vibratorio De la conciencia Unificando la mente Con la fe Cada nuevo principio Cada nueva ley Que asimilamos Cada principio divino Que comprendemos Cada ley cósmica Que internalizamos Incrementa Nuestro nivel vibratorio Expande Nuestra conciencia Y nos unifica Más Y más A través Del canal Abierto Y creado Por la luz El poder divino Puede entonces Fluir Hacia el mundo De la forma Manifestando El concepto Inmaculado De perfección Por esa razón Las enseñanzas Que se reciben Cada año Están Originalmente Comprometidas Con la expansión Del entendimiento De algunas De estas leyes Y principios Igual Volviendo a hacer La comparación Como Cuando vamos Al colegio Algunas personas Están con dificultades En la transmisión Tengan paciencia Porque los demás Están recibiendo bien Así que es Cuestión del internet Local Tranquilos Y paciencia Volvamos entonces A lo nuestro Cada Año Se nos presenta Cada año O cada ciclo Pero Como humanidad Hagamos de cuenta Que toda la humanidad Estamos asistiendo A una escuela La escuela Es La tierra Y las lecciones Que tenemos que aprender En cada ciclo lectivo O en cada año Son Las cualidades Divinas Que tenemos Que desarrollar En un año En particular Por eso Cada año Hay ciertos seres De luz Que Trabajan más Activamente Con nosotros Los conocemos Como padrinos Del año Espíritu Envolvente Del año Energías Entrantes Del año Y que se Manifiestan También a través De el pensamiento Forma del año O la forma Pensamiento Del año Y el tema Del año Todas esas Son las cualidades Divinas Las energías Los mantras Las afirmaciones Que nos toca Trabajar En un periodo Determinado De tiempo Es el aprendizaje Que tenemos Para este momento De nuestra evolución Como humanidad Es lo que nos toca Aprender Y desarrollar En este momento Y nos sigue diciendo Juan Mientras incrementan El conocimiento Y la percepción Todos los aspectos Del aprendizaje Naturalmente Se mueven A través Del ciclo Completo Del santo Aliento Miren esto Que interesante Estamos hablando De un ciclo De un ciclo Lectivo De un ciclo Que comienza Que tiene un proceso De avance De crecimiento Llega A un punto Culminante Luego comienza A El receso Y finalmente Viene El final Y el descanso Entonces Todo eso Se asocia Con el santo Aliento ¿Cómo es el santo Aliento? Es la respiración Que hacemos siempre En cuatro tiempos Inhalamos Atenemos Exhalamos Y descansamos Sin aire En los pulmones Ese ciclo De cuatro Respiraciones O de cuatro Etapas En la respiración Que es lo que Llamamos El santo Aliento Está asociado A nuestro Aprendizaje En el camino Espiritual Veamos Como es Cuando Aprenden Algo Nuevo Dice Juan Inspiran Un nuevo Entendimiento Entonces Cuando vamos Al colegio Nos sentamos La maestra El maestro El profesor Están dando Una lección Inspiramos Absorbemos La lección El conocimiento Absorbemos La cualidad Divina Que tenemos Que internalizar Luego Absorben Y asimilan El significado De esa lección Entonces Por ejemplo En este momento Estoy hablándoles Y ustedes Están Practicando El santo Aliento Están Inspirando Todas estas Palabras Esta línea De pensamiento Estas ideas Las inspiran ¿Cómo las inspiran? A través De la percepción Visual Me están Viendo Ven mis gestos Mis movimientos Están escuchando Están percibiendo Con todos Los sentidos Inhalando La lección Del día El aprendizaje La cualidad divina De la que estamos Hablando La lección Que estamos Que estamos Incorporando Una vez que la inspiramos Entonces Viene el momento De la asimilación La asimilamos Retenemos el aire En los pulmones Y mientras Retenemos Las palabras Las ideas Las ideas La lección Empiezan a internalizarse A absorberse A volverse Parte de nosotros Luego Exhalamos Necesariamente Cuando Inspiramos El aire Lo absorbemos Lo internalizamos Lo incorporamos También estamos Cargando Dentro de ese aliento Parte de nuestra Propia esencia Parte de nuestra Propia luz Y nuestro propio amor Y al exhalar Lo que sale Hacia afuera Es No solamente La lección Incorporada E internalizada Sino también Esa lección Y ese aprendizaje Que ya es parte De nuestra vida Parte de nuestra Sangre Entonces Ahora Cuando exhalamos Sale de nosotros Impreso Con nuestro amor Nuestra luz Nuestros propios Pensamientos Que también Moldean Esa enseñanza Entonces Por ejemplo Mientras estoy hablando Muchos de ustedes Reciben Inspiran Asimilan Y luego Empiezan a elaborar Esta enseñanza O estas ideas Con sus propios pensamientos Y entonces Escriben En la ventana De diálogo Y opinan Y preguntan Y dicen Lo que piensan O quizás O quizás Luego Le transmiten A otra persona Esto que están Aprendiendo Y lo que ahora Incorporan Después Se lo transmiten A otro También Incorporando Sus propios Pensamientos Acerca De todo esto Que estamos Hablando De esa manera El aliento Se expande Entonces Y por supuesto En el cuarto tiempo Cuando nos quedamos Sin aire En los pulmones Y proyectamos El santo aliento Para que envuelva A toda la humanidad Ese es el momento En el que transmitimos La enseñanza A otros Entonces Inhalamos Recibimos La enseñanza Mantenemos El aire En los pulmones Absorbemos La enseñanza Exhalamos Expandimos La enseñanza Con nuestra propia luz Descansamos Sin aire Y proyectamos Esa enseñanza Transmitiéndosela A los demás Ese es El ciclo Completo Del aprendizaje De cualquier De cualquier cualidad divina De cualquier lección Que la vida nos trae De cualquier aprendizaje Que tenemos A lo largo De nuestro camino espiritual Y permanentemente Estamos respirando Permanentemente Estamos Aprendiendo algo Incorporándolo Elaborándolo Y transmitiéndolo Siempre lo hacemos Todo el tiempo Al igual que respiramos Permanentemente El nuevo conocimiento Dice Juan Debe ser entonces Expandido Hacia los cuatro vehículos Inferiores Y puesto en acción Dentro de la propia Esfera de influencia Entonces La más alta Vibración de conciencia Es sellada Dentro de la llama Del corazón Desde la cual Es proyectada Hacia toda vida Entonces Recibimos la enseñanza Asimilamos la enseñanza Y asimilar la enseñanza Es Hacer la carne Es Internalizarla Es que se haga Parte de nuestra sangre Es Que sean Nuestros pensamientos Y sentimientos La expresión De esa ley La expresión De esa cualidad divina Allí es que Verdaderamente Internalizamos Incorporamos Absorbemos Plenamente Esa enseñanza Y la hacemos Parte de nuestra vida Y ahora Como está fluyendo Por nuestras venas Ahora que es parte De nuestros huesos Ahora que es Nuestra propia Respiración Y aliento Entonces Esa enseñanza Está expandida Por nuestra propia luz Está expandida Por nuestra propia Experiencia de vida Ya no es una enseñanza De un libro Ni siquiera es Una enseñanza Transmitida por otra persona Que la vivió Ahora es parte De nuestra vivencia Ahora nosotros Lo vivimos Nosotros lo hicimos Carne Nosotros lo estamos Poniendo en práctica Es parte De nuestra vida Es parte De nuestra realidad Ya no es Algo que alguien Me dijo Ya no es algo Que leí en un libro O que aprendí En un curso Es algo que Comprobé Con mi propia Experiencia de vida Porque lo puse En práctica Porque sé Que funciona Porque a mí Me funcionó Ahora que es Parte de mi vida De mi experiencia De vida De mi sangre De mi aliento De mi carne Ahora lo puedo Ahora lo puedo Transmitir Ahora lo puedo Proyectar Ahora Se lo puedo Pasar a otros Y de esa manera El santo aliento Se va expandiendo De la misma forma Que hacemos Esa práctica Del santo aliento A donde recibimos La energía De un rayo La magnetizamos La expandimos La proyectamos Y luego Esa energía Se proyecta Hacia alguno De los retiros De los maestros A donde El jerarca Del retiro Junto con La hermandad Del retiro Y los chelas Y los estudiantes De la luz Reciben ese santo aliento Y lo asimilan Y lo magnetizan Lo expanden Y luego lo proyectan Y así Se va pasando De unos a otros De retiro en retiro Y van volviendo A toda la tierra De la misma manera Se va pasando Esa enseñanza espiritual De padres A hijos De generación En generación De maestros A discípulos O de amigos A amigos Hermanos A hermanos De una persona A otra En la calle A veces Hasta una persona Desconocida Nos puede decir algo Que nos transforme La vida Pero nos va a transformar La vida Si realmente En el momento En que nos dijo Esas palabras Realmente Las respiramos Las incorporamos Las asimilamos Las hicimos Parte de nuestra vida Las pusimos En acción Las pusimos En práctica Comprobamos Su realidad Las elaboramos Con nuestra propia Energía Con nuestro propio Sello Y ese sello Como dice Juan el Amado Se queda En nuestro corazón Es parte De nuestro cuerpo Causal Es parte De nuestra corriente De vida Por toda la eternidad Y desde allí Desde el corazón Es que lo podemos Proyectar Y transmitir A otros El resultado final Dice Juan Es la actividad Del fuego sagrado En un nuevo Y más elevado Nivel de percepción Espiritual Y conocimiento O sea El resultado final Siempre es Avanzar Siempre es Subir Siempre vamos Más hacia adelante Y siempre vamos Más hacia arriba El resultado final Es la expansión De nuestra conciencia Con cada experiencia De vida Con cada nuevo desafío Con cada obstáculo Con cada oportunidad Que se nos presenta En la vida Para crecer El resultado final Es la expansión Es el crecimiento Es la actividad Del fuego sagrado En un nivel Nuevo Y más elevado De percepción Espiritual Y conocimiento Cada vez Que disiernen Un significado Más hondo Y profundo En la ley cósmica Van A un más alto Nivel de expresión Cada vez Que disiernen Y comprenden Más Acerca del amor Van a un nivel Más profundo De comprensión De la cualidad Del amor Se elevan Más En vibración Dentro de la cualidad Del amor divino Y por eso Decimos Que el camino espiritual No es un camino Recto Ni es un camino En círculos Es un camino En espiral Ascendente ¿Por qué? Porque vamos avanzando Pero vamos subiendo Siempre Hacia adelante Y siempre Hacia arriba Nunca estamos En un mismo lugar Y Si estamos En este punto De la espiral Trabajando con la cualidad Del amor divino Vamos avanzando Y después Vamos pasando Por otras cualidades divinas Pero llega un momento En que regresamos A la misma cualidad Del amor Pero no estamos En el mismo lugar Estamos Un nivel más alto En la espiral Evolutiva Dimos toda la vuelta Para llegar A la misma posición Pero más arriba Y así vamos avanzando Siempre Siempre Que volvemos A trabajar Una cualidad divina La trabajamos En una mayor Profundidad De comprensión De discernimiento De conocimiento De aplicación De esa ley Siempre En una mayor Y mayor Expansión De nuestra Conciencia Para que dentro De esa conciencia Pueda entrar más De esa cualidad divina Digamos que nuestra Conciencia Está del tamaño De esta copa Entonces Dios Puede llenar La copa de amor Hasta el tope Podemos Rebalsar de amor Puede estar rebosando De amor Esa copa Pero No puede entrar Dentro de la copa Todo el amor Que Dios es Si no solamente La medida Del amor De nuestra conciencia Y cuando Las experiencias De vida Nos van Presentando Dificultades Desafíos Obstáculos Que nos fuerzan A desarrollar Más De ese amor A comprender Más Lo que es El amor divino A discernir Más Acerca De la cualidad Del amor Entonces Esta copa Se hace más grande Y dentro De esa copa Cabe Más amor Está más llena De amor No porque esté Más llena Que antes Porque siempre Está siempre Llena hasta arriba Siempre está llena Hasta el tope Pero ahora La copa Es más grande Y hay más De Dios Dentro de esa copa Más De cada cualidad Divina Iván Iván dice Las cosas Nunca suceden De la misma Manera Dos veces La misma Situación No se puede Resolver Igual Porque nos están Trabajando Desde otros lugares Nuestra alma Así es Exactamente Porque cada vez Crecemos un poquito Más Comprendemos Un poquito Más Nos expandimos Un poquito Más Así Dice Juan El nivel Vibratorio Del ser Es acelerado Incrementando El balance De la llama Triple Luego El proceso Comienza Nuevamente Luego El proceso Comienza Nuevamente Le damos Otra vuelta En el ciclo Y después Damos otra vuelta En el ciclo Pero siempre Estamos más arriba Y después Damos otra vuelta En el ciclo Es como si Estuviéramos subiendo Una montaña Pero en vez De subirla En camino recto Hacia arriba Estamos Subiéndola En círculos Y vamos Rodeando la montaña Y sabemos Que siempre Estamos un poquito Más arriba Un poquito Más arriba Un poquito Más arriba Hasta que Lleguemos a la cima Nos dice Juan Desearía Enfatizar Que el crecimiento Espiritual O evolución Es un proceso Muy natural No Le teman A las propias Capacidades Mientras adelantan En el sendero No tengan miedo No tengan miedo De sus capacidades No duden De sus capacidades No le tengan miedo A los desafíos No le tengan miedo A las dificultades Hoy leía Una frase Por allí En los medios sociales Esos cartelitos Tan lindos Que a veces Hacen Y esta frase Se la adjudican Creo que A Truman Si no me falla La memoria Y que decía Que Hay personas Que De cada Dificultad De Perdón De cada oportunidad Crean una dificultad Y hay otras personas Que en cada dificultad Encuentran Una oportunidad ¿De quién depende? Que la situación Sea una dificultad O sea una oportunidad Depende de nosotros Depende de uno Depende de Nuestra actitud La situación Es la misma La podés ver De una manera O de la otra Pero sigue siendo La misma situación La misma oportunidad Para algunos Se convierte en un problema Se convierte en una dificultad Para otros Es una oportunidad La ven como una oportunidad La toman como una oportunidad Y crecen Más rápido Más seguros Porque finalmente Porque finalmente Todos terminamos Creciendo Los que lo ven De una manera Y de la otra Igual crecemos Porque finalmente El desafío Es vencer La dificultad Y todos La terminan Venciendo Los que la ven Como un problema O los que la ven Como una oportunidad Pero ¿Quiénes disfrutan más Del proceso? ¿Quiénes disfrutan más Del camino? Los que viven pensando Que están llenos de problemas O los que viven pensando Que la vida Solamente Les presenta oportunidades La misma situación No estoy diciendo Que a unos La vida Los trate de una manera Y a otros Los trate de otra No, no, no La misma situación Para unos Es un problema Para otros Es una oportunidad Entonces Unos Se lamentan A cada paso Del camino Mientras que los otros Están felices Y disfrutan Y agradecen La oportunidad Que se les presenta No le teman A las propias Capacidades No duden De su capacidad No se preocupen Por el patrón O la velocidad De los propios Ciclos evolutivos No se preocupen Por ver En qué lugar De la montaña Están Si están más adelante O más atrás Más arriba O más abajo Si falta mucho O poco No se preocupen Por eso No se preocupen Por ver Cuánto falta Para llegar No posterguen Su felicidad Al final Del camino No piensen Que la felicidad Siempre está Un paso Más adelante Porque si así Lo piensan Así va a ser Para ustedes No porque Tenga que ser así Sino porque Esa es Su actitud Mental La felicidad Está aquí Y ahora En este momento En esta situación Que estoy viviendo En este lugar Y ante esta oportunidad Que la vida Me está presentando Elizabeth pregunta Cuando las dificultades Es una dolencia Y no te das cuenta Que es lo que debes cambiar Sigue siendo una oportunidad Elizabeth Tú eliges O te lamentas O agradeces Es tu decisión Es tu elección Ahora Lo que sí te puedo decir Y te lo puedo decir También por experiencia Es que Si eliges El camino Del lamento Tu enfermedad Y tu dolencia Se va a prolongar Y se va a ser Más intensa Si eliges El camino Del agradecimiento Por la oportunidad De aprender De crecer De liberar Parte de tu karma De saldar Parte de tus deudas Y de aprender A vivir Rectamente Sin cometer Los errores Del pasado Que le han causado Sufrimiento A otra parte De la vida Si eliges Ese camino Entonces El proceso Se va a acelerar Y el dolor Va a ser menos intenso No importa Que no te des cuenta Cuál es la razón Cuál es el porqué De tu dolencia Lo único que importa Es tu actitud Nada más Eso es lo que importa O asumes la actitud Del lamento De la queja De la resistencia Del reclamo O asumes la actitud Del agradecimiento De la fe Del entusiasmo De la fuerza De la persistencia Para seguir Y seguir Y seguir Adelante Hasta que lo resuelvas Hasta que salgas De eso Si es una enfermedad Hasta que se cure Si es una situación Económica Hasta que se resuelva Si es una situación De relación Hasta que se arregle Sea cual sea El desafío Hasta que logres Superarlo Hasta que Tengas O llegues A ese lugar Que llamamos El logro victorioso Vuestro adelanto En la luz Está en las manos Más capaces Porque es gobernado Por la presencia De Dios Yo soy Dentro de ustedes Estas palabras Estas palabras Me llenaron El corazón Esperanza Estas palabras Son tan Inspiradoras Porque muchas veces Nos sentimos Solos En este camino A veces A veces sentimos Que Dios Se olvidó De nosotros A veces sentimos Que no hay nadie A nuestro lado A veces sentimos Que estamos cargando Nosotros Con todo el peso De esa cruz Y nos olvidamos De lo más importante Dios Sabe Lo que hace Tu presencia Yo soy Que es Dios En ti Sabe Lo que hace Tu santo ser Crístico Que es Dios En tu corazón Sabe Lo que hace Sabe Cuanto pesa Esa cruz Sabe Cuán difícil Es la situación Que te está poniendo Por delante Lo sabe Perfectamente Sabe Que estás Preparado Sabe Que tienes La fuerza Sabe Que tienes La capacidad Y por eso Te está poniendo En ese lugar Por eso Te está presentando Ese desafío Si no No lo haría ¿Quién De ustedes Padres Y madres Pondrían A sus hijos En una situación Que no pueda Superar ¿Alguno de ustedes Pondría Sobre la cabeza De sus hijos Una piedra Que lo aplaste? Me imagino Que no Entonces ¿Por qué van a pensar Que Dios Lo va a hacer Con nosotros? Él No nos quiere Aplastar Tu presencia Yo soy No te quiere Aplastar No te quiere Quebrar Pero sin duda Que a veces Para hacernos Más fuertes Como el acero Nos da Algunos martillazos Y nos mete En el fuego Y después En el agua fría Y después Otro martillazo En la cabeza Y después En el fuego Y después En el agua Y otro martillazo ¿Para qué? Para que seamos Más fuertes Para que estemos Más afilados Para que seamos Mejores instrumentos De esa presencia Cada paso que dan Dice Juan el Amado En nuestra gran aventura Es cuidado Y protegido Por vuestro santo Ser crístico Dios Sabe lo que hace Tu santo ser crístico Sabe lo que hace Sabe por lo que estás pasando Sabe cuál es Tu dificultad Lo sabe perfectamente Todo está Perfectamente calculado Dios no está jugando A los dados Con nosotros Viendo A ver si nos va bien o mal Haciendo simplemente Lo mejor que puedan Estarán logrando Por lejos Por lejos Más De lo que puedan entender Con su conciencia externa Y esta es la respuesta La conclusión final A estas palabras De Juan Simplemente Hagan lo mejor Que puedan Dios 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 no nos pide más que eso Haz lo mejor Que puedas hacer Da El 100% De lo que puedas dar Esfuérzate Esfuérzate Con todo lo que tengas Con toda tu energía Todo tu tiempo Tu dedicación Tu atención Indivisa Enfocada En superar Cualquier situación Que se presente Y si solamente Hacemos eso Si solamente Nos Proponemos A hacer Lo más Que podamos hacer Y lo mejor Que podamos hacer Las cosas Eso Es Por lejos Lo más grande Que podemos hacer Porque la vida No nos está pidiendo Que hagamos Otra cosa Sino eso Lo mejor Que podamos hacer Que demos Lo más Que podamos dar Mientras caminamos juntos Por el sendero De la luz Estén Re seguros Dice Juan El Amado Que cada paso Nuestro Cuenta para el bien Del todo Amados seres Yo los envuelvo Siempre en mi amor Juan El Amado En el nombre de la presencia De Dios Yo soy Yo soy En cada uno De nuestros corazones Te damos las gracias Amado Juan Por estas palabras De inspiración De fuerza De coraje De fe Que nos impulsan Hacia adelante Y hacia arriba Siempre En una mayor Comprensión Y discernimiento De las leyes Espirituales Y en esta mayor Comprensión Asumimos Ahora y en este momento La firme determinación De afrontar cada desafío Y cada dificultad Como una oportunidad Dando gracias A Dios A nuestra amada presencia Yo soy Y a la vida Por esta oportunidad Para crecer Para aprender Para expandir Nuestra conciencia Más y más Convirtiéndonos En mejores instrumentos De la luz de Dios Que es eternamente Victoriosa Gracias Amado Juan Gracias Amada presencia Yo soy Y gracias A todos los seres Poderes y legiones De la luz Que están aquí Y ahora Con nosotros Magna presencia Yo soy Afirma y sostén Tu eterno dominio Y manténnos siempre En perfecta armonía Perfecta paz Y produce Tu perfección Eternamente Por tu envolvente Presencia Poder protector Inteligencia Y amor Te damos las gracias Reconocemos la unidad De toda vida Y con humildad Nos inclinamos Ante la luz De la única Conciencia Universal Sabiendo que vivimos Para servir A esa luz En el cuerpo De la fuente Suprema Yo soy Que la paz Sea con ustedes Y con toda vida En todas partes Por tu Conciencia Ojalá Es Ojalá El mejor No No La luz Gracias por ver el video.